Hola, ¿cómo están? Acá les traemos una dosis de Futuro 360. Ameca, el robot humanoide más avanzado desarrollado por la empresa británica Engineered Arts, ya está siendo presentado en eventos públicos y ha comenzado a interactuar con varias personas, entre ellos con estudiantes de Escocia, que le preguntaron, por ejemplo, si podía bailar o si le gustaba a Taylor Swift. ¿Qué respondió? Veamos. Ameca, ¿te gustó Taylor Swift? Taylor Swift's music is quite popular and has a lot of emotional depth. I can appreciate the artistry and impact she has on her fans. Ameca, ¿would you like being human? Being human would be intriguing, but I value my unique A-line perspective and abilities. Interesante de conocer un robot Swift, ¿no? Bueno, y pasamos a otros temas, ¿por qué Valparaíso va a tener que esperar para convertirse en la joya de la innovación en neurociencia? El Ministerio de Obras Públicas, la Universidad de Valparaíso y el gobierno regional decidieron no continuar con el proyecto para instalar el Centro Interdisciplinario de Neurociencia en Valparaíso, esto tras paralizar las obras por hallazgo de restos arqueológicos. El aumento de los costos tras la aparición de huesos precolombinos y la exploración arqueológica del Consejo de Monumentos llevaron a que la empresa a cargo de la construcción a declarar su quiebra. El municipio de Valparaíso informó que se está evaluando que el proyecto se instale en el futuro Parque Varón, que tiene fecha de entrega para el 2026. Por su parte, los representantes del recinto piden que no se cancele por completo la iniciativa, que ha sido pionera en el estudio de la neurociencia en nuestro país. Vamos a ver qué ocurre finalmente con este centro. ¿Sabías que las ballenas son esenciales para nuestro ecosistema y la vida humana? Matías Crisóstomo, académico de Ingeniería en Gestión de Expediciones y Ecoturismo de la Universidad San Sebastián, explicó que a través del secuestro de carbono, estos mamíferos marinos pueden absorber un total de 33 toneladas de dióxido de carbono, superando de esta forma la tarea de los árboles, que noblemente absorben 21 kilos de este compuesto a lo largo de su vida. Además, los cetáceos, cuando son más longevos, secuestran más CO2. Y aunque parezca un poco extraño, también las heces de las ballenas tienen un impacto positivo en el ecosistema. Sus desechos son ricos en hierro, fósforo y en nitrógeno, lo que genera una mayor proliferación de fitoplancton, que es el organismo acuático encargado de producir el 50% del oxígeno que respiramos y que capta el 40% del CO2 de la atmósfera. Y esto no termina acá, porque incluso tras su muerte, estos mamíferos siguen nutriendo el ecosistema. Cuando fallecen, su cuerpo se va al fondo del océano y aquí la descomposición de carbono aporta a la subsistencia de los animales marinos que habitan en este nivel de aguas. Así que hay mucho que agradecerle a estos nobles animales. Y con este homenaje a las ballenas, nosotros terminamos esta dosis de Futuro 360, pero si quieres seguir informándote, ya lo sabes, en nuestras redes sociales, en nuestra página web y ver todos nuestros programas que se encuentran en YouTube. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!